Terminología rápida médica del cuerpo humano. Nervio, mielo, médula ósea, nefro, riñón, osteo, hueso, óculo, ojo y procto, recto. Y bueno chicos, yo espero que este video les pueda servir, les pueda ayudar. Son temas o conceptos que van a encontrar muy seguido en campo clínico. Son términos o conceptos bastante comunes en el área hospitalaria. ¿Qué otro concepto o término médico has escuchado o conoces? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Soy el enfermero Dani, sígueme para más contenido de enfermería.